Buenos días a todas y a todos. Recta final del Congreso, con un ámbito que específicamente ayer en muchas comunicaciones salieron muchos temas de cohesión, de inclusión, de trabajo con colectivos vulnerables, pero la sesión de hoy, de esta mañana, está orientada a la inclusión y a la diversidad en las bibliotecas públicas. En el programa visteis que estaba anunciado Carlos Sucías. Entonces, Aitana no es Carlos, como os podéis imaginar. Carlos no ha podido asistir al Congreso por problemas de salud, pero los dos forman parte de la misma organización, con siglas EAPN. Carlos es presidente desde este año 2018 de la organización a nivel europeo y Aitana forma parte del equipo de intervención e investigación a nivel de la organización en España. EAPN, que traduciendo las siglas que corresponden a la denominación de la organización en inglés, es una red europea contra la pobreza. Es una red que a nivel español se constituyó en el año 91 y que trabaja, como os decía, contra la pobreza y la exclusión social. Esta formada tiene organizaciones en 19 comunidades autónomas. Ayer vi buscándolo que había una organización también en La Rioja y 15 entidades sociales que trabajan a nivel del conjunto de España. Ellos elaboran un informe que salió ahora en el 2018 sobre la situación de la pobreza en España. Es un informe muy interesante que podéis consultar en su página web y también, si queréis, en la página web de la Fundación Biblioteca Social, que tenemos un enlace a este documento. En el informe, solo una cifra que para mí es muy impactante. El 26,6% de la población española está en riesgo de exclusión. Esto es una cifra que nos tendría que hacer pensar y tendría que hacer pensar también en la reorientación de muchas políticas públicas en nuestro país. Aitana es licenciada en Sociología, tiene másteres y posgrados relacionados, directa o indirectamente, con el tema del que nos va a hablar y ha escrito diferentes artículos y libros. Ella nos va a hablar de, como veis en la pantalla, de inclusión social y participación ciudadana. Aitana, esto que dice en el stage es tuyo. Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación para participar en vuestro congreso en nombre de todas las personas que forman parte de la red española de lucha contra la pobreza y la exclusión social y, especialmente, en nombre de Carlos Susías, presidente de EAP en España y EAP en Europa, que, como os comentaban, no ha podido acompañarnos. En mi intervención voy a explicaros, aunque, bueno, la compañera ya os ha contado un poquito, qué es EAPN, qué trabajo desarrollamos, qué son, cómo se miden la pobreza y la exclusión y os voy a hablar del informe que comentaba la compañera, los resultados que hay este año en el estado de la pobreza y la exclusión social en España. Y, por último, bueno, lanzaré algunas modestas ideas, modestas porque los expertos también sois vosotros, de cuál es la función social que deben tener las bibliotecas públicas. Como decía la compañera, EAPN se refiere a las siglas en inglés de European Anti-Poverty Network. Es una red de redes, es una plataforma europea de entidades sociales que trabajamos y luchamos contra la pobreza y la exclusión social en los países miembros de la Unión. EAPN se fundó en el año 91 en España, pero su origen está en el año 90, cuando se crea EAPN Europa. En aquel momento no había interlocutores referentes en materia de pobreza y la Comisión Europea impulsa la creación de una plataforma de redes que sirva para esa interlocución en este ámbito. Nuestro objetivo, tanto a la escala española como a nivel europeo, es coordinar las actuaciones en distintos niveles territoriales. Y en España estamos compuestos por 19 redes territoriales y 15 entidades estatales. ¿Cuál es la misión que tenemos en EAPN? La prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión y la promoción y participación de las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión para el ejercicio de sus derechos y deberes. Bueno, os he traído aquí los diferentes principios y valores desde los que trabajamos en EAPN, pero os quería destacar algunos de ellos. Consideramos la justicia social como la base para la convivencia de la sociedad. Para ello, promovemos el respeto de los derechos humanos y su garantía efectiva. La eliminación de las desigualdades y el acceso a bienes y recursos de todas las personas, entendiendo que se trata de una obligación de los poderes públicos y también un imperativo ético para toda la sociedad. Para nosotros, la participación significa la intervención activa de las personas y grupos, especialmente de aquellos en situación de pobreza o exclusión social, en la construcción de su propia realidad, tanto en el diagnóstico de sus condiciones de vida, como en la construcción de un nuevo futuro, transformando individual y colectivamente el conjunto de relaciones y los espacios sociales. Consideramos que la igualdad consiste en el acceso efectivo a los mismos derechos, oportunidades y garantías, independientemente del sexo, la edad, el origen, las creencias religiosas, la orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social. La diversidad como una realidad incuestionable, enriquecedora por lo que fomenta las actitudes de colaboración, interrelación y respeto mutuo en las sociedades. Para EAPN, la equidad persigue la justicia y la igualdad de oportunidades, especialmente entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta las diferencias y necesidades de las personas y grupos, respetando la pluralidad de la sociedad. En este diagrama podéis ver más o menos nuestro funcionamiento de trabajo. El centro o foco de atención lo tenemos hacia las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Somos una organización horizontal que tenemos un método de trabajo en red. Desde EAPN promovemos y generamos la participación activa y somos altavoz, nunca portavoz, de las personas en riesgo de pobreza y exclusión y nos centramos en hacer incidencia en los distintos niveles políticos, generando presión hacia los diferentes ámbitos territoriales y acercando a las personas en situación de pobreza y exclusión el impacto de esa incidencia. Como veíamos, estamos en 19 redes territoriales, 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, entre, como decía compañera, efectivamente, La Rioja también. Y entre las entidades estatales que eran 15, podemos encontrar algunas que pueden resultar más conocidas como Cáritas Española, Cruz Roja, Plena Inclusión, que está por aquí, Fundación Esplai, que también, RAIS 11, etc. También estamos en una serie de, participamos en una serie de alianzas como son la Plataforma por la Justicia Fiscal, la Plataforma por el Tercer Sector, Futuro en Común, estamos también en el Comité de Seguimiento del Fondo Social Europeo, Comisión de Diálogo Civil. Estas son nuestras cuatro líneas o ejes de trabajo principales. En primer lugar, nos centramos en hacer incidencia política y social, donde nuestro objetivo, por un lado, es generar conocimientos sobre progresa y exclusión, como, por ejemplo, vamos a hacer un poco hoy aquí, e influir en los procesos de decisión política y el diseño e implementación y evaluación de políticas públicas en coordinación y alianza con los actores sociales en los distintos niveles territoriales, como decía, europeo, estatal, autonómico y local. En segundo lugar, trabajamos haciendo interlocución social y diálogo civil, construyendo alianzas estratégicas con otros actores clave, participando activamente en la estructuración y desarrollo del tercer sector de acción social y con el objetivo de ampliar la gobernanza fomentando el diálogo civil e interlocución social desde un enfoque multinivel, Europa, Estado, comunidades. En tercer lugar, nos centramos en la participación y base social con el objetivo de promover y fortalecer la participación de personas en situación de pobreza y exclusión en actividades, en las estructuras y los órganos de decisión de EAPN y sus organizaciones. Asimismo, facilitar el acceso y la participación ciudadana de los movimientos sociales en EAPN en los distintos niveles territoriales. Por último, bueno, también uno de nuestros ejes de trabajo es el desarrollo organizativo y fortalecimiento institucional propio en todas las entidades. Os he traído un vídeo de la campaña que hicimos este año con motivo del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El vídeo fue elaborado durante uno de nuestros encuentros de participación donde representantes de las redes territoriales de toda España tuvieron un encuentro en Canarias con personas con situación de pobreza o exclusión o con experiencia en pobreza y exclusión. La pobreza tiene múltiples rostros. La situación de pobreza y exclusión social se ha dado endémicamente en todas las sociedades. Se trata de fenómenos estructurales resultado del sistema de organización de la sociedad y están sujetos al marco de referencia político, económico y cultural de cada momento histórico. Se agravan en contextos de crisis económica y social como la que hemos vivido en los últimos años, que nos muestra aún más las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social en el que vivimos. Tradicionalmente, el término de pobreza estaba centrado en la carencia económica y desde el siglo XX las profundas transformaciones sociales y económicas impulsaron la necesidad de romper con esta visión economicista y reduccionista que asociaba la desintegración social con la insuficiencia de ingresos. Se abre así una perspectiva a otras dimensiones. Muestra de ello es la definición que muestra la pantalla realizada por el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea en el año 84, que ya habla de pobreza como la situación de personas, familias y grupos cuyos recursos son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que viven. En los 80 se extiende por Europa el término exclusión social para romper con las limitaciones del término pobreza. La exclusión social es un proceso dinámico de desfavorecimiento que tiene un origen estructural determinado por la sociedad establecida y es multidimensional puesto que intervienen diversos factores y no solo la carencia económica. Es una situación sobrevenida de desfavorecimiento que deja a los individuos fuera de algún tipo de sistema del sistema económico, laboral, sanitario, cultural, político. Este término se ha consolidado a través de la actuación de la Unión Europea en el año 2000 con la estrategia Lisboa se inició la política europea para trabajar la erradicación de la pobreza y la exclusión y tenía por objetivo empezar a tomar medidas. Este compromiso adquirió más fuerza y se fue reafirmando al declarar el año 2010 el año europeo de lucha contra la pobreza como una fórmula para aumentar la sensibilización en un contexto de inicio de la crisis. Con las transformaciones sociales y económicas que produjo la crisis sumado a los altos niveles de pobreza y exclusión que se estaban dando y el agotamiento de la estrategia de Lisboa se impulsa la estrategia europea 2020. Esta estrategia tenía como objetivo reducir en 20 millones el número de personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión antes del año 2020. En España en el Plan Nacional de Reformas se recoge los objetivos españoles para cumplir con la estrategia 2020 y se proponía reducir en torno a un millón y medio de personas en riesgo de pobreza y exclusión en el periodo que abarca la estrategia europea. Actualmente estamos empezando a trabajar en torno a la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible y el pilar social europeo. Pero todavía está en vigencia la estrategia 2020. Entonces voy a contaros un poquito más cómo estamos en base a esa estrategia. El indicador AROPE es un propósito que tenía también la Unión Europea de verificar el cumplimiento de los objetivos que se marcaba la estrategia. Utiliza una metodología normalizada en todos los países de la Unión. En España lo lleva el INE la medición del indicador y a nivel europeo lo lleva Eurostat. Este es un indicador que quiere romper con esa idea economicista de la pobreza y no solo analiza el indicador de pobreza por debajo del umbral sino que también analiza la población con privación material severa y con baja intensidad en el trabajo por hogar. Vamos a verlos un poquito cada uno de ellos. La población bajo el umbral de pobreza es aquella cuya renta es inferior al 60% de la renta mediana. En el año 2017 está establecida en 8.522 euros al año para un hogar de una única persona. Este dato se calcula en base a las unidades de consumo o sea se va reajustando en función del número de miembros que hay en el hogar y las edades de los mismos. Para un hogar de dos personas con dos menores está en torno a 17.000 euros. Como decía 8.500 al año o 710 euros al mes. Este es un indicador que solo utilizado solo es muy rígido porque si tienes 10 euros más ya no eres pobre pero no quiere decir que tu situación sea mucho mejor. Y de ahí que se introdujeran el resto de indicadores. El otro indicador es la población con privación material severa. Para hacer este indicador se establecen unos ítems de consumo básico a nivel europeo y se considera que una persona está en situación de privación material severa cuando no puede permitirse cuatro de los nueve. Entre estos cuatro que los podéis ver aquí destacables por ejemplo el no poder mantener la casa a temperatura adecuada el no poder permitirse comer carne pollo o pescado al menos dos días a la semana o tener retraso en el pago de facturas. Y en cuanto a la población con baja intensidad en el trabajo pues lo que hace es medir la relación del número de meses trabajados por todos los miembros del hogar y el número total de meses que podrían haber trabajado. Este indicador solo se utiliza en la población de 0 a 59 años. se saca a la población que ya está en situación de jubilación. Desde el año 2010 EAPN viene trabajando en el informe del estado de la pobreza donde nuestra intención es hacer un seguimiento anual de este indicador para ver en qué medidas se cumplen o no los objetivos planteados por la estrategia 2020. A continuación bueno como os decía os voy a mostrar un poco como tenemos nuestro país. En el año 2017 hay un total de 12 millones de personas en situación de pobreza y exclusión. Como podéis ver en el gráfico efectivamente se ha dado una mejoría desde el año 2014 pero fue el año que alcanzó su máximo histórico. Esta mejoría es insuficiente y está muy lejos de acercarse a los valores previos a la crisis y aún más de cumplir la estrategia 2020. A pesar de esta mejoría hay que reducir en 2,3 millones el número de personas en riesgo de pobreza y o exclusión. Es decir que se nos han sumado unos cuantos al millón y medio que tenían pensado cuando se hizo la estrategia. Para ir viendo un poco los perfiles 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres uno de cada tres niños y niñas menores de 16 años un 59 de las personas sin empleo lo que nos muestra una pérdida importante de la protección social el 83% de las personas en esta situación son de nacionalidad española y un 16 de nacionalidad extranjera una de cada dos viven en hogares monoparentales y aquí es importante recordar que estos o este tipo de hogares está principalmente encabezado por mujeres los que se encuentran en peor situación son aquellos que tienen un poquito de todos los indicadores han dado positivo en todos ellos que serían dentro del círculo la intersección de los tres círculos aquí nos encontramos a 790.000 personas en el año 2017 si nos centramos únicamente en el riesgo de pobreza hay que recordar que hay una diferencia entre la tasa AROPE y la tasa de riesgo de pobreza la tasa de AROPE nos habla de gente que está en relación a todos los indicadores la tasa de pobreza solo nos habla de los que están en situación de pobreza por tanto una persona que está en situación de pobreza puede estar en situación AROPE va a estar en situación AROPE pero una persona que está en situación AROPE no quiere decir que esté también en pobreza no tiene por qué por eso la variación entre una y otra hay 10 millones de personas en situación de pobreza es decir 10 millones de personas que cobran menos de 710 euros al mes y asimismo tenemos un 6,9% de la población que vive con menos de 355 euros al mes de nuevo en el gráfico podéis ver que en el último año hay una mejoría pero seguimos estando muy lejos de alcanzar los objetivos de la estrategia para ver un poco los perfiles bueno como ya os decía 5,2 millones de mujeres el 28% de los menores de 16 años el 9,7% de las personas con estudios superiores un 14,1% de los trabajadores están en situación de pobreza esto nos muestra que el trabajo ya no es una garantía la educación no es una garantía son cosas imprescindibles pero únicas como estrategia de tablas salvavidas ya como podemos ver con los resultados no no nos podemos centrar únicamente en ellos la privación material severa alcanza a más de 2,3 millones de personas y la mitad de la población no tiene dificultades para llegar a fin de mes me resultaba interesante traeros este dato que en nuestro informe como tal no está pero lo busqué específicamente el 34% de las personas empobrecidas no pueden permitirse asistir a eventos culturales tales como conciertos cine o eventos deportivos pero más curioso aún es que el 9% de los que no son pobres tampoco pueden permitirse ir a este tipo de eventos culturales en cuanto a la baja intensidad del empleo el 12% de las personas menores de 60 años están en esta situación y afecta especialmente a las mujeres como habréis podido más o menos ver con algunos de los datos que he ido relatando tener hijos en el hogar aumenta el riesgo de pobreza y exclusión cuando hay presencia de menores todos los indicadores tienen los resultados mucho más elevados que para el conjunto de la población destacar además el 10% en situación de pobreza severa es decir hogares que viven con menos de 355 euros al mes si vemos la evolución de la tasa AROPE en relación al nivel educativo vemos que cuanto menor es el nivel educativo mayor es la tasa de pobreza y exclusión llama la atención ver que desde 2012 la educación primaria o inferior está en mejor situación que la educación secundaria de primera etapa esto está relacionado con que las personas o buena parte de las personas con educación primaria o inferior es decir personas en situación de analfabetismo son población mayor que tienen pensión de jubilación y su situación de estar o no en situación de pobreza depende más del umbral establecido cada año que se calcula en base a la renta de todos que porque sus ingresos varían sus ingresos generalmente son estables como hemos visto el perfil de las personas empobrecidas es muy distinto al de la miseria y es muy importante resaltar que el 33% están de las personas en situación de pobreza están trabajando el 56% tiene estudios medios y el 13,8% tiene estudios superiores esto nos muestra también que la biblioteca ya está acogiendo a esta población no hay que ampliar a lo mejor horizontes pero ya estamos cruzándonos permanentemente con personas en esta situación lo que pasa que no la vemos puede ser nuestro vecino nuestro acompañante en el autobús o en el tren pero no tienen a lo mejor el aspecto que socialmente se ha creado de cómo es físicamente un pobre como decía quería bueno traeros algunas ideas para el debate que viene después la biblioteca en tanto que es un espacio público es un espacio de construcción social producto de la cultura y los valores sociales la sociedad transforma define y redefine lo público y lo público transforma la sociedad es referente de la democracia y laboratorio de la teoría y la praxis de derechos es un espacio de socialización comunicación sociabilidad y cohesión social de propiedad pública de dominio público y de uso público que es de todos y que no es de nadie es un lugar para la participación ciudadana el papel de las bibliotecas públicas debe orientarse a la formación en ciudadanía democracia y participación que permitan en el empoderamiento de la población debe ser un espacio que permita la interacción la cohesión la socialización y el intercambio para ello creemos indispensable una colaboración con las entidades del tercer sector esta colaboración ya existe nosotros ya hacemos muchas actividades como bibliotecas tanto encuentros como seminarios de participación etcétera debemos crear una agenda conjunta de trabajo que permita estimular la participación ciudadana y el empoderamiento social y sin más bueno muchas gracias por vuestra atención pues nada para que no se acumulen luego retrasos a última hora creo que en breve empezará la siguiente comunicación gracias a todos gracias